Llegué a Cancón en 1974. Bueno, yo trabajaba en una compañía editora de Monterrey y me enviaron por unos ocho días. Me quedé desde el 74. En esa época, en el 74, estaba Cancún, pues no iniciando, pero estaba haciendo trabajos muy importantes, recuperando áreas para poder construir en ellas. Entonces, fue donde se empezó a construir los canales, abrir los canales que están junto a la avenida. O sea, lo que es el Canal Cifrido y por el lado del sur, donde está el Mediterráneo, se aprovechaba, se abría los canales y con eso material se rellenaban las orillas o espacios especiales que después se convirtieron en los hoteleros. La época en que yo llegué es que se necesitaba abrir más vías de comunicación dentro de la laguna y aprovechar con esa excavación, con ese relleno, crecer el campo de golf, acondicionar el campo de golf y otras cosas. Al principio, pues te envían y ya te quedas, ¿verdad? En ese tiempo en las compañías lo normal era que pues tenía uno que aceptar todas las decisiones que tomaran ellos. Y yo pues tenía poco de casado, tenía, el viejo mayor tenía seis años y el menor tenía unos meses. Si su esposa le hubiera dicho que no, tú sabes quién manda. Estuvo muy de acuerdo, ¿verdad? Le gustó el espacio, el lugar y estuvo muy contenta con lo que cambiáramos a nuestro domicilio de Acapulco. Todo el mayor Rodolfo tenía como ocho años y Miriam, la menor, pues vendría de menos de un año. Pues lo que más me recuerdo son todos los canales que abrimos en esa época para dar circulación a la laguna, para lograr más áreas que cuando tú necesitabas para comercializarlas, sobre todo para hotelería. En esa época conocimos al ingeniero Rafael Lara y el ingeniero me invitó a que colabora con él. Entonces fue que optamos por, de acuerdo con mi esposa, pues venir a, venirnos un tiempo aquí a Cancún, ¿verdad? Estaba, era un lugar privilegiado, ¿verdad? El lugar donde veníamos que era puro sol y poca lluvia y aquí era un clima muy agradable. Además de los dragados que eran los más importantes, también me tocó trabajar en la construcción del Met, el Hotel Met. En la Guamarina también, en la Guamarina también, en la Estacul, había mucho trabajo en esa época porque eran pocos los constructores que estaban establecidas. Mira, en la catedral me pidieron que les ayudara en el proyecto, pero en total pues se quedó en ayuda. No le gustaría dar públicamente un abrazo al ingeniero Lara. Sin besos, ¿verdad? No, muchos años de conocernos y el gusto de que nuestras esposas, nuestros hijos, todos, este, hasta quisimos que se casaran algunos días, pero no se puede. A lo mejor no se puede. A lo mejor no se puede. A lo mejor no se puede.